Seguimos en el año 1997 en el segundo partido del match del humano contra la computadora Deep Blue Kasparov vs Deep Blue, computadora de IVM En esta ocasión, piezas blancas Deep Blue, quien perdió la primera partida contra Kasparov vs piezas negras Garry Kasparov Inicia Deep Blue con e4 y Kasparov responde e5, ya sorprendiendo, debido a que Kasparov abandona su defensa favorita, la siciliana, para confundir a la máquina Deep Blue continúa con caballo f3, caballo c6, alfil b5, apertura española, a6, alfil a4, caballo f6, enroque, alfil e7, torre e1, b5, alfil b3, d6, c3, enroque, h3 y h6 por parte de Kasparov El sistema Smith's Love, las negras sostienen el centro y aplazan su decisión sobre si deben poner el caballo en a5 o b8 Continúo Deep Blue con d4, torre e8, caballo del b al d2, alfil f8, caballo f1, alfil d7, caballo g3, caballo a5, alfil c2, c5 b3, caballo c6, d5, caballo e7, alfil e3, caballo g6, d2, caballo h7, juego de maniobras Y a4 por parte de Deep Blue, abriendo líneas en el flanco de dama Aquí Deep Blue solamente ha consumido apenas un minuto en el reloj, en estas 19 jugadas hasta ahora, impresionante Continúo Kasparov con caballo h4, caballo por h4, dama por h4, dama e2, dama d8, b4, dama c7, torre de leal c1 Y Kasparov juega c4, bloqueando la posición, pero esto lleva una posición bastante acalambrada, si se puede decir Siendo una alternativa tal vez más razonable simplemente comer cxb4, y a cxb4, un dama a b7 Era una posición un poco más saludable para Kasparov, pero él decide cerrar la posición Deep Blue juega torre a3, continúa Kasparov, torre de leal c8, torre del c1, dama d8, y f4 La apertura de un segundo frente por parte de las blancas ahora en el flanco de rey Caballo f6, f por e5, d por e5, dama f1, y caballo e8 Esta era la última oportunidad para las negras de hacer frente de una manera mucho más limpia O intentar buscar una posición mucho más libre para sus piezas Aquí la alternativa era jugar a5 Continúa Kasparov con dama, perdón, Deep Blue con dama f2, caballo d6, bloqueando al peón pasado Al fil b6, dama e8, torre del 3 al a2 Al fil e7, al fil c5, al fil f8, caballo f5, al fil por f5, e por f5, y f6 juega Kasparov Con esto, las negras se reducen a la pasividad Aquí Karpov dio su opinión y sugería jugar e4, sacrificando un peón para jugar por las casillas negras Para que su al fil y sus demás piezas tuvieran mayor fluidez Al defender este peón, Kasparov queda muy pasivo en el tablero Deep Blue juega al fil por d6, al fil por d6, a por f5, a por f5, y al fil e4 Esta jugada sorprendente llamó muchísimo la atención de Kasparov Y comenzó a sospechar de que en esta partida posiblemente había intervención humana Que esto no es una jugada que una computadora pudiese realizar De hecho, Kasparov estuvo esperando por las tablas con la siguiente continuación Dama b6, torre por a2, torre por a2, torre a8 Torre por a8, dama por a8 Dama por d6, sacrificio de pieza Kasparov Pero es que continúa, dama a1, jaque, rey h2 Dama c1, tocando al al fil y amenazando también dama f4, jaque Dama b8, jaque, rey h7 Dama por b5 Y dama f4 Y es un jaque continuo ¿Verdad? Donde las blancas no pueden huir de los jaques Esto era lo que esperaba Kasparov Pero este al fil e4 Previniendo toda esta secuencia Hizo sospechar al ogro de Bakú Kasparov jugó entonces Torre por a2, dama por a2 Dama d7 Dama a7 Torre c7 Dama b6 Torre b7 Torre a8, jaque Rey f7 Dama a6 Dama c7 Dama c6 Dama b6, jaque Y rey f1 Simplemente Aquí la jugada rey h1 Evitaba cualquier posibilidad de contrajuego para las negras Entonces Continuo Torre b8 Torre a6 Y las negras Kasparov Abandona Por qué Él pensó que en esta posición ya estaba perdido No obstante Los análisis posteriores mostraron que él Podría conseguir las tablas Con la jugada Buenísima Dama E3 Sacrificando su al fil Puesto que A dama por d6 Continúa la brillante Torre e8 Previniendo cualquier tipo de entrada de las blancas Y ahora las negras Podrían tener El jaque perpetuo Es decir Al fil f3 Dama c1 Jaque Rey f2 Dama d2 Jaque Al fil e2 Dama f4 Jaque Rey e1 Dama c1 Al fil d1 Dama por c3 Jaque Rey f1 Y dama c1 Y hay muchas líneas más Por supuesto Pero las blancas Han demostrado que O se demuestra que las blancas En realidad no tienen como forzar esta posición Para poder ganarla Kasparov abandona En una posición en que tenía las tablas Increíble De Kasparov Obviamente Se vio brutalmente devastado Luego de haber visto esta continuación de tablas Que dejó ir Y sin lugar a dudas Esto afectó psicológicamente Al campeón mundial de entonces Espero hayas disfrutado de esta partida Dale like al video Compártelo con tus amigos Suscríbete a nuestro canal Para que sigamos creciendo Y además nos puede seguir En las redes sociales Específicamente Nuestra página de Facebook Un abrazo grande Y nos vemos En la tercera partida De este match Chau chau